Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito ¿Con qué se trabajó con esto? Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenita Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Ay, mía casita, tu cuerpo desde el mundo me parece jirenito Gracias.